Soy Carolina Martínez Serena, de la Falla Avenida Malvarrosa Antonio Cozcavite, del sector Malvarrosa Cabaña-Albetero. Tengo 23 años, soy graduada en Magisterio Primaria en Mención con Pedagogía Terapéutica y actualmente estoy trabajando de monitora en un comedor escolar y también en una academia de repaso. Pues por la mañana me levanto, es muy normal, me voy a trabajar, por las tardes me voy a la academia de repaso, también hago voluntariados por las tardes y nada, el día a día es muy normal. Pues me encanta estar con mis amigos, conocer a gente, hacer voluntariados, también soy monitora de campamento y me encanta también estar con los niños. Pues el de Javier Cordura, el de... ¿cómo se llamaba? Ah, el de La Chica de Nieve. Actual no tengo porque me encanta Lady Di y la admiro muchísimo, o sea, porque es un sueño para mí representar a Valencia, he vivido con las fallas, continuaré con las fallas en mi vida y sería todo un honor y un privilegio. Pues una persona que tenga don de gentes, que le guste conocer a personas, hacer que Valencia esté cada vez más unida y sobre todo fallera. Pues sobre todo que dejemos a las fallas visibles en el mundo, ya que somos patrimonio, que estemos Valencia unida y sobre todo que llegara una conciliación entre vecinos y fallas también.